El Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, CESJUL, te ofreció un resumen de las funciones y competencias de los cargos ofertados mediante convocatoria pública para la Fiscalía General de la Nación. Recuerda que CESJUL ofrece además un curso de capacitación para enfrentar esta convocatoria que está disponible en nuestro sitio web www.cesjul.org. Profesional de Gestión 2 Recuerda que el propósito principal de este cargo es Ejecutar los procesos, procedimientos y actividades de la dependencia a fin de dar cumplimiento a las metas y objetivos de la entidad, de acuerdo con las políticas institucionales y la normativa vigente. Este cargo tiene nueve funciones esenciales. Ejecutar y apoyar el seguimiento de las actividades de los proyectos a cargo de la dependencia, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normativa vigente. Participar en las juntas, consejos, comités, comisiones y reuniones a los cuales sea asignado, según los lineamientos impartidos por su superior inmediato. Consolidar y apoyar el análisis de indicadores y estadísticas para gestionar la mejora continua de la dependencia o del proceso, de acuerdo con los lineamientos del sistema de gestión integral y procedimientos de la entidad. Resolver peticiones y consultas, de acuerdo a los lineamientos de su superior inmediato y según las normas internas de la Fiscalía General de la Nación. Elaborar informes técnicos y de gestión, de acuerdo a los procedimientos establecidos y la normativa vigente. Ejecutar las acciones requeridas para conservar y mantener el archivo documental que soporte las actuaciones de la dependencia, conforme a la normativa vigente. Aplicar las directrices y lineamientos de la arquitectura institucional y del sistema de gestión integral de la Fiscalía General de la Nación. Llevar a cabo la evaluación del desempeño laboral de los servidores y cumplir con las obligaciones del evaluador, de acuerdo con el sistema de evaluación del desempeño laboral vigente, en los casos que le sea asignada esta función, por el jefe inmediato. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y aquellas inherentes a las que desarrolla la dependencia y a la profesión del titular del cargo. Nota importante. Las personas que ocupen estos cargos podrán desempeñar funciones permanentes o transitorias de policía judicial, siempre que el Fiscal General de la Nación le asigne dichas funciones por necesidades del servicio. ¿Qué debes estudiar para preparar tu examen a este cargo? Según el manual específico de funciones y requisitos de los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, los conocimientos básicos o esenciales asociados a este cargo y sobre los cuales debes centrar tu formación son Temas especiales Derecho constitucional Principios de interpretación constitucional Fuentes del derecho Derecho penal Derecho administrativo Conocimientos y manejo de los temas técnicos de la dependencia en la que se ubica el cargo Policía judicial Indicadores de gestión Temas comunes Herramientas ofimáticas y bases de datos Funciones y objetivos de la Fiscalía General de la Nación Normas y procedimientos de organización y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación Funcionamiento del Estado Sistemas de gestión Recuerda que para este, como para cualquier concurso, debes además fortalecer los siguientes componentes Comprensión y análisis de lectura para afrontar las pruebas Análisis lógico, espacial y matemático Conocimiento de la estructura del Estado Las ramas ejecutiva, legislativa y judicial Así como el andamiaje institucional del país Derecho penal Así no seas abogado o abogada Recuerda que la Fiscalía General de la Nación Es la entidad encargada de investigar y acusar ante los juzgados y tribunales competentes A quienes se presuma han cometido algún delito El derecho constitucional es un elemento esencial para comprender los derechos fundamentales Los principios y funciones de los poderes públicos y las entidades nacionales Incluida la Fiscalía Estos y otros contenidos están disponibles en la capacitación que te ofrece SESJUL ¡Gracias! 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 ¡Gracias!